con un diputado en la provincia justamente de Chaco que ha seguido con nosotros, nos ha acompañado en estas horas tan difíciles y la verdad que... Además se cobran vidas jóvenes, sin puesto un carajo. Bueno, después no, hoy estoy en esos días... Te mando un abrazo, Luis. Uno para vos. Luis San Martín, decano de la sala de periodistas de la Casa de Gobierno nuestro hombre en el poder, y nos vamos a la provincia de Chaco, ahí el diputado de la Unión Cívica Radical, don Livio Guterres, nos ha atendido toda la semana, ha tenido enorme gentileza. Está sufriendo mucho el chaqueño, la verdad que no se lo merece. Yo recuerdo cuando hace muchos años conocí por primera vez la capital y recorrí toda la provincia después en diferentes campañas. Es tan buena gente el chaqueño, pero tiene esta mala suerte de tener estos gobiernos tan déspotas, tan demagógicos, impresionante. Livio, buen día. Nacho Rivero saluda, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen día, Nacho. ¿Cómo te va? ¿Ya da miedo escucharlo a Casiro hablando en inglés? Imagínate que hicilo. Dios me libre, Dios me libre, Dios me libre. Las cosas que tenemos que ver y escuchar, ¿no? Yo si en la facultad y vos también decíamos al profesor del penal 1, no, lo que pasa es que al acusado se le fue la mano, nos ponían un cero. Acá el fiscal se le decía que sí, se le fue la mano. Pasame un poco el limpio que ha pasado. Mira, las últimas declaraciones del fiscal tampoco creo que son venturosas, por decirlo de alguna manera. Creo que eso que dijo en un periodo probatorio como el que se está en este momento de la causa no son útiles. Y estamos esperando la evolución. La verdad que vos sabés muy bien que la cuestión de delitos y todo lo demás tiene que ver con un buen trabajo pericial que hasta ahora no existe. Es decir, estamos hace dos semanas y pericias todavía no hay resultado de casi nada. Dicen que va a venir un equipo de antropólogos de Córdoba. Mira, por experiencia creo que los primeros momentos son claves, lo sabe todo el mundo. Dos, tres días son claves para recolectar evidencias, para poder hacer análisis de rastros. Y la verdad que eso no ha ocurrido, lamentablemente. Así que estamos hoy en una situación muy complicada. Acabo de escucharla a la mamá de Cecilia. La fueron acercando durante la semana y pusieron, la mamá, se le acercaron dos abogados para ayudarla que también son candidatos a diputados provinciales de Capitanís. Así que, bueno, la mamá se dio cuenta y los sacó ayer o anteayer de la causa. Que supuestamente le ayudaban a ella. Y hoy estamos a la espera de ver qué nuevas medidas se toman. La verdad es que ayer escuché una entrevista que le hicieron al cuñado de Sena y con un discurso de hace 30 años, de hace 40 años, se re-victimizan ellos. La verdad que más que grave, más que grave y a la espera, ¿no? Ver cuál es el motivo del crimen. Porque si el motivo del crimen tiene que ver con una cuestión de dinero o algo que sabía esta chica de los manejos de los dineros de los Sena, los dineros de los Sena no se tratan de exportación e importación ni de derechos a aduaneros, podríamos decirlo, ¿eh? Dinero del Estado. Entonces ya me parece que en la investigación habría que empezar a buscar si es una cuestión económica, a ver quiénes son los proveyentes del dinero, de dónde sale el dinero, quiénes son los funcionarios que le dan el dinero. Me parece que tienen que empezar a trabajar esa línea investigativa en los próximos días. Espero que la justicia se anime a hacerlo. Pasanos en limpio. ¿Qué se sabe de Cecilia? Pobrecita ella. ¿Y qué se sabe de los detenidos? Ayer escuchaba que también hay un perito forense trabajando. Contanos cómo está eso. Bueno, mirá, lo que se sabe, la prueba más acabada que tienen es el ingreso a Cecilia a la casa de los Sena y que nunca más volvió a salir a través del registro fílmico de la cuadra, de la calle. Sí. Esa es la primera. La segunda es que el día de la desaparición o el último contacto de ella todos cambiaron los celulares, toda la familia Sena, la desaparición del celular de la propia Cecilia, mensajes truchos durante la semana del marido de Cecilia, como que chateaba con ella. Obviamente el celular de ella nunca le contestaba, digamos. O sea, toda una cuestión fraguada que evidentemente hubo todo un trabajo previo, investigativo, colaborativo, podríamos decir, de todo ese grupo familiar para tener la Cecilia dentro de esa casa, ¿no? Ahora, ¿cuántos detenidos hay en este momento? Y después, es muy importante, corregime lo que dijeron, tanto Melgarejo como Breón, porque comprometen mucho a la familia. A Melgarejo yo no le creo casi nada. Ah, ahí está. No, no le creo nada porque... Y creo que te lo dije en una nota que le hicimos hace dos o tres días, porque todos los días dice cosas contradictorias, porque creo que está ahí simplemente para tratar de desviar la investigación. Obregón creo que tuvo una participación más cercana. Obregón es el que entra a la casa horas después de que entra a Cecilia, digamos. Bueno, Melgarejo estaba a kilómetros, estaba a kilómetros en la chanchería. Entonces, creo que Obregón sí tiene mucho más datos para dar y esperemos que los dé. Creo que los fiscales, los abogados deberían empezar, digamos, alguna cuestión de meter presión o determinar o incriminar en el sentido bueno de la palabra, de tener buenas pruebas para poder sacar buenas confesiones al menos de alguno de ellos y que se arrepiente y digan la verdad una vez por todas, ¿no? Libio, como vos sos abogado de los buenos, te hablás que no necesitas a veces trabajar con el caso en la facultad, ¿no? Si usted dijera, bueno, tenemos estos elementos, ármeme un caso. ¿Cuál es su hipótesis, doctor, respecto de la situación de Cecilia? En todo caso, si fue asesinada, cuál fue el móvil, cómo fue, quiénes estuvieron implicados, porque se está configurando un escenario, yo recuerdo una película terrible, se llama Snack, Cerdos y Diamantes, donde un rufián inglés narra justamente la modalidad de otro rufián que para escultar los cuerpos lo tiran en una chanchera, cerraron los chanchos. Pero, ¿cuál sería hoy tu hipótesis como hombre del derecho y además como conocedor de la provincia, de lo que puede llegar a ser esta gente? Este, en Merenciano, es un déspota, un fascista, un tipo que realmente es muy peligroso. La verdad que Merenciano y la esposa son de carácter muy especial, ¿no? Cuando todos nos conmovíamos con los bombardeos rusos a Ucrania, él decía que Selinqui era una especie de pan dulce sin frutas, o que Macri era nazi, esas son frases usuales de él en los medios de comunicación aquí en la provincia. Bueno, este grupo de mujeres que ha encabezado por Marcela Acuña, agredió a un grupo de periodistas cuando estaban cortando una calle hace no mucho tiempo, hace seis o siete meses en la ciudad de Resistencia, en la avenida Sarmiento. Marcela Acuña con varias mujeres más agredieron a unos chicos a unos mobileros. O sea, son gente realmente complicada, digamos. Y bueno, la impunidad que le da al gobierno de la provincia del Chaco para que ellos hagan lo que quieren siempre ha sido total. Entonces, eso te genera además una sensación de poder que va de la mano del contacto político, de la mano del dinero que le entrega el gobierno de la provincia del Chaco a través de sus ministros. Y eso, evidentemente, te forma un carácter de dominación y de hacer lo que se te plazca. Entonces, la verdad, que podrían haber hecho cualquier cosa con el cuerpo de Cecilia si realmente fue asesinada ahí. Y en ese marco es bastante difícil tener una buena hipótesis. No me arriesgaría ni a basurada ni a chanchería. Puede ser cualquier, cualquier cosa. Cualquier cosa. Porque además no conozco... No conozco la pieza de ellos, digamos. Esa casa, creo que es una casa de Marcela Acuña, el condominio. Yo estoy haciendo un trabajo de seguimiento también de todos los dineros públicos que se fueron transfiriendo en los últimos 10 años a través de los rastreos de decretos con mi equipo. Y la verdad que el dinero transferido de la provincia a esa fundación... La fundación no es... El presidente es Emerenciano Sena, pero tiene el apellido Acuña. Doctor Acuña es el nombre de la fundación. Que sería el padre de Marcela Acuña. Es decir, todos estamos viendo las transferencias dinerarias multimillonarias que le hacía Capitanich. Y a la media va a seguir haciendo. Olvídense. Olvídense porque... ¿Cuánto hace que no se la vea Cecilia? ¿Cuándo fue que se la vio entrando a la casa de los suegros? Se la vio... Creo que el 2 de junio. Creo que el 2 de junio. Muchísimo día, muchísimo día. Hoy es 17. Hoy es 17. Bueno, y bueno, hablame de mañana antes de despedirte. Porque mañana es una vergüenza que Coqui no haya dicho nada en el cierre, que mire para otro lado. Contame de mañana cómo están los chaqueños. Él no cambió su agenda. Capitanich no cambió su agenda. Hizo los actos de cierre, sus festejos durante toda la semana, recorriendo toda la provincia. Nosotros definimos no hacer actos de cierre. De hecho, tuvo Gerardo Morales aquí. Sistendimos los eventos festivos, por así decirlo. Hicimos reuniones y un almuerzo. Porque la verdad es que nos da el ánimo, digamos. Pero bueno, creo que mañana la gente tiene una opción. Y estamos en la eleitoral, pero la mamá de Cecilia dijo que, por favor, que la próxima marcha, la próxima marcha para Cecilia se hace mañana y es yendo a votar. Es todo un mensaje muy fuerte, ¿no? Sí. Y creo que ese mensaje tan fuerte que dio la mamá, espero que el pueblo del Chaco le haga caso y se termine la Cecilia. O sea, es que viste que los partidos no tenemos solamente defectos, pero alguna virtud tenemos. Y es que olfateamos a veces ciertas cosas, ¿no? Será por el puerto, será por el río. Acá se olfatea alguna pequeña sorpresa ahí en Chaco, favorable. Ojalá se dé. Veremos, veremos. Nosotros hace dos años tuvimos a 10.000 votos de ganarle a Capitanich. Sí. Así que esperemos que mañana la gente vaya a votar, que la gente cuando esté almorzando en familia se dé cuenta de la importancia de concurrir a las urnas para cuidar a su familia. Y creo que por ahí viene la mano. Lidio, un fuerte abrazo. Gracias por tanta gentileza. No estamos para nada contentos, ¿no? Mañana ojalá sea una jornada cívica, digamos, ejemplar, pero ojalá que sobrevuele el espíritu de Cecilia, el horror de esta familia de déspotas ligadas al poder y que la gente dé un castigo ejemplar. Un fuerte abrazo y hablamos en la semana, si vos podés. Perfecto. Muchísimas gracias. Que anden bien. Un buen fin de semana y feliz día del Papa para todos los que nos han dicho. Igualmente, Lidio, para todos los padres de en Chaco. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. El diputado de la Unión Cívica Radical y de Juntos ahí en Chaco, Lidio Gutiérrez, conversando con nosotros. Escucharon, ¿no? Cómo está la provincia.